¡Hola! Bienvenidos niños y niñas. ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien en sus casas. El día de hoy nos acompaña nuevamente nuestra querida maestra Sharon Luna en una clase más de geografía de sexto grado. Hola maestra. Hola Larisa, para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes y contigo por supuesto. Muy bien maestra, ¿y qué le parece que comenzamos? Bueno, pues muchas gracias Larisa primero que nada por tus palabras. Para mí es muy significativo e importante venir aquí para que aprendamos más sobre geografía y sobre todo para compartir este espacio con los alumnos y las alumnas que nos ven desde sus casas. Bueno, pues comenzamos. Muy bien, comencemos entonces. El día de hoy hablaremos sobre la importancia de que cada familia cuente con un plan para actuar ante una situación de riesgo relacionada con las características particulares del lugar donde vive. Eso suena muy interesante maestra, ya que es importante que los niños y las niñas que nos ven desde sus casas realicen con sus familias un plan de acción acorde con los fenómenos naturales más comunes en el sitio donde viven. Así es, por ello es importante, como lo vimos en la clase pasada, que busquemos información para saber qué hacer antes, durante y después de una situación de riesgo. Hola, hola, hola maestra, ¿cómo está? Hola, hola Lari, Larisa, ¿cómo está? Hola, hola Lari, muy bien. Ay, qué felicidad. Lari, ¿me ayudas con mi cubrebocas? Sí, a ver. Listo. Gracias, aquí lo pongo. Ay, espero que se encuentren muy bien y ustedes también allá en su casita, porque yo estoy de maravilla. Estoy muy contenta y pues el tema de hoy es muy interesante. ¿Con qué vamos a iniciar, maestra? Lo primero que tenemos que hacer para diseñar nuestro plan de acción familiar es identificar el estado en el que vivimos, el municipio y la localidad, para poder conocer los fenómenos naturales que se presentan y qué tan vulnerables somos ante ellos. Por lo que sé, en nuestro país ocurre una diversidad de fenómenos naturales, pero ¿cuáles son? Quiero saber más de ello. Sí, yo he escuchado que de acuerdo con la ubicación geográfica y la forma que tiene el relieve, la altitud y más cosas, se desarrollan ciertos fenómenos naturales distintos a los de otras zonas. Mira, fíjate, Ale, tal como lo dijiste, los fenómenos naturales que se presentan en el territorio nacional varían de una región a otra y la intensidad con la que se manifiestan también puede ser distinta. Por ello, es importante que analicemos las zonas de riesgo de acuerdo con las características de cada lugar. ¿Y cómo le haremos para saber eso, maestra? Ah, yo sé, yo sé, yo sé. ¿Le puedo decir? Sí, claro. Adelante, Ale. Yo creo que podemos apoyarnos en internet, buscar en algunas páginas serias información al respecto. Es una gran idea, Ale. Para ello requerimos de un equipo electrónico, como un celular o una computadora, para comenzar con nuestra investigación. Bueno, maestra, yo siempre vengo preparada y traigo mi teléfono. Muy bien, Larisa. Excelente. Entonces, te pido, Larisa, que entres en una página web llamada Atlas Nacional de Riesgos. Una vez que ingresamos al Atlas Nacional de Riesgos, podemos ver muchos mapas que nos hablan de situaciones meteorológicas, geológicas y de fenómenos naturales que suceden en nuestro país. También podemos observar que hay algunos símbolos de lo que es importante conocer su significado para poder identificar las zonas en las que ocurren con mayor frecuencia determinados fenómenos naturales. Larisa, ¿nos puedes ayudar, por favor, a interpretar la simbología? Claro que sí, maestra. El primero que tenemos es el símbolo de la nube. Se refiere a la nubosidad. ¿Pero por qué son importantes las nubes para los riesgos? Para prevenir riesgos es importante considerar la nubosidad. No debemos olvidar que las nubes están formadas por gotas de agua o por cristales de hielo. De tal manera que si en algún lugar hay nubes de ciertas características, se puede saber si caerá lluvia, granizo o nieve y aproximadamente en qué cantidades. Pero también hay nubes de las que no cae nada. Así es, Larisa. Por eso, en el Atlas Nacional de Riesgos se distingue la altura de las nubes para saber cuáles pueden generar precipitación y cuáles no. Entonces, lo más importante al estudiar las nubes es saber cuáles dejarán más lluvia, porque de eso dependerá si habrá inundaciones. Muy bien, Ale. Las nubes son un elemento muy importante del clima que se relaciona con la cantidad de lluvia que se puede presentar en un lugar determinado. Por eso, en el Atlas Nacional de Riesgos se toma en cuenta el tipo y la cantidad de nubes que hay sobre nuestro territorio. Eso significa que algunas inundaciones son provocadas por las lluvias fuertes de ciertos tipos de nubes. ¡Ah! Entonces, todos debemos conocer los tipos de nubes para saber qué podemos esperar de ellas. Bueno, Ale, eso sería una situación ideal, pero no toda la gente está interesada en saber acerca de las nubes. ¿No? Por ello, es suficiente con que las personas sepan en qué temporada llueve, en el lugar donde viven y con qué intensidad. Esto podría ayudar a la población a evitar riesgos de inundación, de desgajamiento de cerros o daños a las viviendas. Y saber cuándo quitar la ropa. Maestra, ¿qué le parece si voy al Centro de Control Geográfico y me dedico a buscar información sobre este interesante tema? Así para poder enriquecer la clase, ¿sí? De acuerdo, Ale. Aquí te estaremos esperando con la información que nos quieras compartir. Bueno, pues me voy. Muy bien. El siguiente símbolo se refiere al viento. Es importante saber en qué regiones se produce este fenómeno, debido a que los vientos fuertes pueden derrumbar árboles, postes de luz, otras estructuras construidas por las personas. Es correcto, Larisa. El viento es el flujo del aire a gran escala que se produce en la atmósfera terrestre. El viento es el movimiento en masa del aire que se suele denominar según su fuerza y la dirección desde la que viene. Así es. Además, el aumento repentino de la velocidad del viento durante un tiempo corto recibe el nombre de ráfaga. Mientras que los vientos de larga duración tienen diversos nombres según su fuerza, como por ejemplo, brisa, temporal, tormenta o huracán. El viento puede ser local si abarca una área pequeña, pero también puede presentarse en extensiones más grandes que el territorio nacional. Por otro lado, el viento puede tener una fuerza casi imperceptible, mientras que en ocasiones el viento se manifiesta en forma de flujos violentos que pueden poner en riesgo a las personas, sus viviendas y otras pertenencias. Entonces, ¿en cualquier parte de la república puede haber vientos fuertes? De alguna manera sí. Sin embargo, las áreas de México donde los vientos pueden ser muy intensos son las zonas costeras y otras que ya han sido detectadas, como la zona del Istmo de Tehuantepec. Cuando hay huracanes, las zonas costeras del Mar Caribe, del Golfo de México y algunas áreas del litoral del Océano Pacífico quedan expuestas a vientos muy intensos que deben ser previstos para evitar que generen desastres. Según la información que acabo de encontrar, los vientos fuertes de hoy serán con rachas de 50 kilómetros por hora o superiores y tendrán lugar en los estados de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. ¡Cambio y fuera! Gracias, Ale. Ahora continuemos con el siguiente símbolo, que es el símbolo como reilete se refiere a los ciclones tropicales. Recordemos que los huracanes o ciclones tropicales son grandes y fuertes remolinos de viento y nubes que se forman en el mar y que pueden llegar a provocar vientos con una velocidad superior a los 200 kilómetros por hora. Cuando la intensidad de un ciclón tropical supera la clasificación de tormenta tropical, se convierte en un huracán. Entonces, como los huracanes se forman en el mar, ¿las zonas que más afectan son las costeras? Es correcto, Larisa. Los huracanes pueden llegar a producir grandes destrozos en las áreas costeras debido a la cantidad de lluvia que generan y a los fuertes vientos capaces de derribar palmeras y destruir viviendas y otras construcciones. Larisa, continuemos por favor con el siguiente símbolo. Claro que sí, maestra. Se trata de una nube con gotas de agua que presenta la precipitación. Esto se refiere a las lluvias o tormentas, ¿no es así? Así es. La precipitación es la caída de agua, granizo o nieve desde la atmósfera hacia la superficie terrestre. La precipitación forma parte del ciclo del agua que mantiene el equilibrio y sustento de todos los ecosistemas. Esto es fácil, pues las precipitaciones ocurren en la mayoría del territorio mexicano, aunque ahora que recuerdo, se convierten en inundaciones en zonas bajas que están principalmente cerca de la costa como en Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas y por decir algunos. Muy buena aportación, Larisa. Ahora hablaremos del vulcanismo, pues en nuestro país contamos con muchos volcanes, aunque por fortuna se considera que solo dos tienen actividad que pueden representar un riesgo para la población. El volcán de Colima y el Popocatépetl. ¡Atención, atención! El vulcanismo es un fenómeno geológico que es una manifestación de la energía interna de la Tierra y afecta principalmente a las zonas inestables de la corteza terrestre. Los volcanes son las aberturas naturales en la corteza terrestre, por donde brotan gases, cenizas y magma o roca fundida. De acuerdo al Atlas Nacional de Riesgos, el volcán Popocatépetl se encuentra en semáforo amarillo y ha realizado 25 exhalaciones y cero explosiones. ¡Hasta aquí mi reporte! Muchas gracias, Ale, por la información tan puntual. Finalmente, hablaremos del último símbolo, que corresponde a los sismos. Maestra, ¿puedo decirle en qué consisten los sismos? Es que este tema realmente me llama mucho la atención y me gustaría hacer mi plan familiar sobre los temblores. ¿Se puede? Adelante, Larisa, te escuchamos. Un sismo es el movimiento brusco que hace la Tierra causado por una gran liberación de energía que se encuentra acumulada durante un tiempo largo. Habitualmente estos movimientos son lentos e imperceptibles, pero en algunos casos el desplazamiento libera una gran cantidad de energía cuando una de las placas se mueve bruscamente contra la otra, rompiéndola y originando un terremoto. ¡Órale, Larisa! ¡Sorprendente! Te felicito por esta definición tan completa. A propósito de los sismos, conviene señalar que en México la mayor parte de ellos se generan en el litoral del Océano Pacífico, sobre todo en las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por esta razón, la gente en esas entidades y en otras cercanas debe estar prevenida para saber qué hacer en caso de que se presente un fenómeno fuerte. Bueno, hasta aquí hemos descrito algunos elementos del Atlas Nacional de Riesgos, el cual nos permite conocer en tiempo real la situación meteorológica que hay en el país, así como la diversidad de fenómenos geológicos como el vulcanismo o la sismicidad. E incluso podemos conocer sobre la distribución nacional de los casos confirmados por COVID-19 en las entidades federativas. Tiene mucha razón, maestra. Al indagar en la página, encontré información del grado de peligro y de riesgo por bajas temperaturas a nivel municipal. También se pueden conocer los números de emergencia de cada localidad. Entonces, eso quiere decir que aparecen en esta página los sismos o cualquier otro fenómeno que haya ocurrido recientemente. ¡Qué fenomenal! Así, los alumnos y alumnas pueden utilizar este recurso para saber más sobre su municipio o localidad. De hecho, el Atlas Nacional de Riesgos es una herramienta elaborada por la institución de nuestro país que se encarga precisamente de difundir información encaminada a la prevención de desastres. Por eso les invito para que veamos un video sobre esta institución. Adelante con el video, por favor. Hoy estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED. ¿Saben? Esta institución es la encargada de salvaguardar la vida y los bienes de todos los mexicanos ante los peligros o amenazas de fenómenos naturales o los provocados por la interacción entre el ser humano y la naturaleza. Conozcamos cómo lleva a cabo tan importante labor. La misión del Centro Nacional de Prevención de Desastres es fomentar la cultura de la autoprotección entre la sociedad mexicana para reducir el riesgo ante fenómenos naturales y acciones del ser humano que amenacen su vida, bienes y entorno. Con base en labores de investigación, monitoreo, capacitación y difusión, el CENAPRED se ha propuesto ser un centro de excelencia en la prevención de desastres. Contribuye al desarrollo sostenido, además de procurar una sociedad menos vulnerable y un país más seguro. ¿Cuándo se fundó el CENAPRED? Después de los sismos de 1985 y venimos funcionando para tratar de prevenir los desastres. ¿Cuál es la importancia del CENAPRED? El CENAPRED es una institución técnica y científica. Trabajamos con las autoridades y con las unidades, en este caso también de protección civil. ¿Qué servicios ofrece el CENAPRED a la población? Nuestra función principal es estar transmitiendo la información útil para las autoridades para salvaguardar la vida de ustedes, de sus familias y en la medida de lo posible también los bienes que son las casas, los vehículos, fábricas, caminos, todo eso. ¿Qué áreas de investigación trabaja este centro? Una de las áreas importantes es el área de investigación. Ahí es en donde estamos viendo estos fenómenos geológicos, hidrometeorológicos y de ahí pasamos a los fenómenos antrópicos, de la parte de los elementos tóxicos, químicos. ¿Con qué laboratorios cuenta el CENAPRED para realizar su trabajo? Uno de los principales es en el que estamos, que le llamamos laboratorio de monitorio de fenómenos naturales y hay otro laboratorio muy grande de grandes estructuras. Se prueban pequeñas construcciones, pueden ser paredes, pueden ser casas de hasta tres pisos. Las hacemos comportarse como cuando lo harían ante un sismo. Tenemos un laboratorio también de química en donde analizamos suelos que estén contaminados y podemos nosotros de una manera muy rápida decir si la gente debería o no debería de alejarse o deberían de beber el agua o debería de haber una restitución del suelo. Todos estos elementos, esos serían los principales. ¿Qué es el Atlas Nacional de Riesgos? Constituye un acervo de información, principalmente mapas, del territorio nacional para poder estar prevenido ante la ocurrencia de cualquier fenómeno que pudiera causar un desastre. A través de este video conocimos sobre las principales funciones de la institución que se ocupa de la prevención de los riesgos en nuestro país. Como hemos visto, contar con información sobre los peligros y riesgos a los que estamos expuestos es básico para evitar los desastres. Así es, lo más importante es saber qué hacer para prevenir los desastres o mitigarlos en caso de que ocurran. Con este fin, en las escuelas y edificios públicos se realizan simulacros de sismos e incendios y estas son algunas de las medidas que como población debemos llevar a cabo. Por eso es muy relevante que los niños y las niñas participen de forma activa en los simulacros que se realizan en sus escuelas. Efectivamente. Ahora vamos a conocer más sobre la prevención de los desastres. Para ello los invito a que abran su libro de geografía de sexto grado en la página 170. Larisa, ¿podrías apoyarme con la lectura, por favor? Claro que sí, maestra. Prevención de desastres. Para reducir el riesgo de un desastre podemos realizar acciones como las siguientes. Reconocer los peligros y las zonas de seguridad en el lugar donde vives. Representar en mapas, planos y croquis los peligros y las zonas de seguridad de un lugar determinado contribuye a disminuir los riesgos del desastre. En estas representaciones se pueden localizar volcanes activos, zonas sísmicas, áreas susceptibles de inundaciones o incendios, así como las poblaciones que podrían resultar afectadas en caso de presentarse un desastre. Además de la información sobre los peligros a los que se encuentra expuesta una población, los mapas, planos y croquis de riesgos indican rutas de evacuación, zonas de seguridad e información de instituciones que pueden brindar ayuda en caso de una emergencia, como protección civil, la Cruz Roja y los bomberos, entre otros. Es recomendable tener a la mano los teléfonos y la ubicación de estas agrupaciones que contribuyen al cuidado de la población en caso de una emergencia. Muchas gracias Larisa por la lectura. Por cierto maestra, mire, traigo una imagen de un plano de mi casa, en el cual marqué las rutas de salida más seguras y rápidas. Señalé también las áreas peligrosas y seguras para que sepamos dónde colocarnos ante un sismo. Muy bien Larisa, eso es importante, que identifiquemos bien los espacios y lugares con los que contamos, así como las salidas de emergencia. Si los alumnos viven en edificios de departamentos, deben ubicar las escaleras de emergencia y recordar que durante un sismo no podemos utilizar los elevadores. Si vivimos en el primer piso, desalojar. Y si estamos en pisos altos, realizar el repliegue y alejarnos de zonas peligrosas. ¿Qué les parece si comenzamos a armar nuestro plan en el pizarrón? Me parece perfecto. Muy bien, entonces vamos a ponerle a nuestro plan familiar de protección, ante sismos. Vamos a poner su título, que sería este, plan familiar. Y recordemos el cual irá en el centro. Bueno, posteriormente tendremos que colocar las palabras que nos indica todo lo que debemos hacer antes de un sismo. Entonces, en este caso, ¿me apoyas Larisa? Vamos a poner primero antes. Entonces, antes de un sismo, en este caso como mencionó Larisa, sería el plano o croquis de nuestra casa. Entonces, vamos a colocar este, el que ya habías hecho. Vamos a poner esta idea, croquis de mi casa. ¿Aquí va a estar? No, abajo donde dice antes. Muy bien, croquis de mi casa. Y vamos a colocar el croquis que hiciste. El mismo que realizó Larisa. Y que los alumnos elaboren en sus hogares con apoyo de sus familias. Hagan su croquis. También es importante identificar las zonas seguras que estén fuera de casa para reunirse después del sismo. Muy bien, Ale. A ver, Larisa. ¿Cuáles serían las zonas seguras que hay fuera de tu casa donde puedas reunirte con tu familia? Bueno, saliendo hay un parque y considero que ahí sería seguro, por lo que podría ser el centro de reunión con mi familia. Correcto. Entonces, tendremos que colocar la imagen en el que dice punto de reunión o encuentro. Entonces, lo vamos a poner en la parte de abajo, punto de reunión o encuentro. Y vamos a pegar, en este caso dices que hay un parque. Ajá. Y es la imagen que ya trajiste. Y la voy a colocar aquí abajo. Muy bien, ahí abajo. Y esta sería una acción que tenemos que hacer antes de un sismo. Quiero comentarles a los alumnos y a las alumnas que en caso de que cerca de su domicilio no haya un parque o una zona libre de edificios o un lugar amplio, tienen que definir con sus familias la casa de un amigo o de un familiar que esté en otra colonia, en un barrio o en un pueblo. Que sea ese el punto de reunión en caso de que alguno de los miembros de la familia se encuentren en otro lugar. Maestra, también es importante tener a la mano los números de teléfonos de emergencia que podamos necesitar como los bomberos, la Cruz Roja o protección civil. Muy bien, esa es otra acción que se tiene que colocar en el plan, en el apartado antes, que son los números de emergencia. Entonces vamos a ponerlo igual abajo, tener presente los números de emergencia. Y tenemos que tener presente que de acuerdo con la localidad donde vivamos, tenemos que investigar esos datos. En este caso vamos a colocar la imagen de la Cruz Roja Mexicana. Muy bien. ¿Qué más, maestra? Los bomberos. Y me faltaría otra más. Y también tener información acerca de los números de protección civil. Listo. Perfecto. También es importante que memoricemos los números telefónicos de nuestros familiares con los que vivimos y otros que vivan cerca, para poder informarles dónde nos encontramos. Y he escuchado que para enfrentar de mejor manera un sismo, también se requiere una mochila de emergencia. Entonces, por lo que hemos visto, la mochila de emergencia también es un elemento que se debe preparar antes del sismo. Así es la visa. Entonces, por eso vamos a poner mochila de emergencia. En este caso, la mochila de emergencia también es una actividad. La voy a poner en la parte superior porque la mochila de emergencia es un recurso que vamos a necesitar antes, pero también durante y también después. Muy bien. Entonces, vamos a pegar esta imagen. Muy bien. Perfecto. ¿Y qué más debe contener nuestro plan, maestra? Bueno. Durante un sismo, es importante alejarnos de las ventanas y objetos que puedan caer, conservar la calma y ubicarnos en una zona de seguridad, así como cortar el suministro de gas y electricidad. Muy bien, Ale. Muchas gracias. Entonces, colocaremos en el centro la palabra durante, que sería esta. La vamos a poner aquí, durante. Y tal y como dijo Ale, debajo identificaremos con imágenes las acciones que nos dará algunas ideas de qué hacer, que fueron las mismas. ¿Coloco esta, maestra? Esa no. ¿Soría no? Esa todavía no. Entonces, tal y como nos dijo Ale, tenemos que alejarnos de ventanas o todos aquellos objetos pesados que nos puedan lastimar. Claro. Y esa es una de las acciones que se van a hacer durante. Y, maestra, después del sismo, ¿qué acciones debemos realizar? Bueno, entre las principales están revisar que las personas estén sanas y salvas, esperar las indicaciones de las autoridades para poder regresar a nuestras viviendas. Una vez en ellas, se debe verificar que sean seguras, es decir, que no haya condiciones como fugas o agrietamientos que puedan poner en riesgo la estabilidad de la construcción y la vida de las personas. Entonces, en este caso, ahora sí, Larisa, vamos con el último, que sería después. Muy bien. Y en el de después tenemos esta imagen, en la cual nos señala que tenemos que verificar que las instalaciones estén correctas y si me puedes apoyar. Y también es importante que ya después de que haya pasado el sismo, que nos alejemos de esos edificios o de esas viviendas que estén dañadas. ¡Oh! ¡Oh! Miren, voy llegando y veo. ¡Qué hay! Ya terminamos juntos nuestro plan de acción familiar para protegernos de los sismos. ¡Oh! ¡Wow! Pues la verdad es que fue una actividad muy útil, ¿verdad, maestra? Sí, realizamos el ejercicio con el caso de los sismos, pero es muy probable que en algunos lugares del país se necesiten planes para prevenir la ocurrencia de otros fenómenos, como los huracanes, las lluvias intensas o la actividad volcánica. Así que con esto terminamos nuestra clase del día de hoy, mencionando la importancia de conocer e informarse sobre los fenómenos de la zona geográfica de nuestra localidad y sobre las acciones que se deben realizar para prevenir y mitigar desastres que se verán reflejadas en el plan familiar de protección que dependerá de la ubicación geográfica. No perdamos de vista que un plan familiar nos puede ayudar a prevenir que un riesgo se convierta en un desastre. Espero que la clase haya sido de utilidad y muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Larisa. Y eso sería todo de mi parte. Nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Adiós! ¡Adiós, niñas y niños! ¡Nos vemos pronto! Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Plan Familiar Ante Sismos de Geografía Sexto Grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, lengua materna clase bilingüe. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx Aprende en Casa.cep.gov.mx Aprende en Casa.cep.gov.mx